El pasado 6 de abril, los manifestantes asaltaron la sede del fondo financiero BlackRock, en París. Lo hacían porque piensan que ese fondo financiero, es el que marca las políticas económicas al presidente Macron. No en vano, Emmanuel Macron fue director de la banca Roxy, siendo los Roxy, los dueños principales tanto de BlackRock, como del fondo Vanguard. Ambos fondos son a su vez, los propietarios mayoritarios de casi todas las multinacionales del mundo. Entre esas multinacionales, están todas las grandes farmacéuticas, los grandes bancos, y todos los grandes medios de comunicación. Eso incluye a Mediaset en España, al grupo Prisa y al grupo A3 Media, entre otros. Eso les da poder para iniciar campañas mundiales de cualquier tipo, desde la vacunación masiva, hasta el fomento del feminismo, la inmigración, o el apoyo al aborto, o a la homosexualidad, pues esos grupos financieros, están interesados en la disminución masiva de la natalidad, o en la sustitución de las poblaciones locales, por otras traídas de fuera, más manejables a sus intereses. Además, esos dos grupos financieros, BlackRock y Vanguard, poseen la mayor parte de la deuda soberana de muchos países, y han empujado a muchos dirigentes, a endeudarse con esos fondos. Dado que, a través de directivos nombrados por esos fondos, también controlan la emisión de moneda del Banco Central Europeo, o de la Reserva Federal Americana, BlackRock y Vanguard tienen el control absoluto sobre la soberanía de muchos países, y están detrás de la elección de políticos como Zelensky, a los que han marcado su política de alianzas estratégicas, alimentando guerras y bloqueos de terceros países. También esos grupos financieros están detrás de estrategias globales, como las de la Organización Mundial de la Salud, o de la OTAN, o de la ONU, como la llamada Agenda 2030. Todas las políticas de cambio climático, o de energía, están diseñadas en los despachos de esos dos grupos financieros. Todas las acciones que estos grupos emprenden, tienen impacto directo sobre la soberanía de los países que están en deuda con ellos, a los que cobran además intereses crecientes, siendo esos intereses abusivos, las principales partidas de muchos presupuestos nacionales. Ningún político o personaje público, permanece ajeno al poder de estos grupos financieros. También esos grupos diseñan, desde hace décadas, las políticas fiscales y los impuestos, de los que se libran por leyes y decretos, que dictan a sus marionetas políticas. Cualquier desviación de sus políticas generales, significa la inmediata eliminación de los políticos que enculbran, o de los partidos que los sustentan, apartándolos de cualquier medio de comunicación que los fondos controlan. O bien se inician campañas de desprestigio, que terminan por eliminar de la opinión pública cualquier disidencia. Incluso los partidos que aparentemente discrepan de sus intereses, en realidad cuentan a menudo con individuos, que tienen relación directa con sus multinacionales, o con sus medios de comunicación. La próxima vez que deposites tu voto, investiga bien a quien se lo das. Porque muy probablemente, se lo estés dando a estructuras políticas, que protegen a estos fondos financieros, los mismos fondos que te exprimen económicamente, y que intoxican tu cuerpo y tu mente con sus productos. Con tu voto erróneo, apoyas a aquellos que provocan tu ruina, te enfrentan a tus compatriotas, y destruyen tu soberanía. La próxima vez que votes, vota soberanía. Vota Jalange.